¡Suscríbete! Muy llena de amor, muy unida y muy bien comida, porque ayer seguramente todos en casa cenaron delicioso, cada quien en su casa, cada quien guardado, pero muy a gusto. Hoy, como te platiqué el miércoles pasado, que te dije guárdate una champaña de las de la Navidad o guárdate un vinito espumoso porque el viernes vamos a hacer mimosas, efectivamente. Hoy vamos a hacer mimosas navideñas, que son pues un poco distintas, pero igual de fáciles que las mimosas normales y para eso yo tengo aquí mi vino espumoso Dubois. Este vino espumoso Dubois, que es seco, nunca pasa de los 100 pesos tú, está chingón, lo puedes encontrar en todos los supers a los que vayas, en el Bodega Horrera, en el Soriana, en el Walmart, en el Chedraui, a donde vayas tú, te lo vas a encontrar. Obviamente también te lo vas a encontrar en tiendas especializadas, ¿no? Mira, yo aquí, en la ronquera, de vinos. Y lo padre de esto es que, mira, si tú le tienes mucha fe y mucho amor al vino espumoso, pues este no te va a pesar convertirlo en mimosas. A veces uno dice, híjole, es que la champaña está bien buena y está bien cara, como para que le ponga jugo. Yo sé, es una delicacía y un pequeño lujito que se puede dar uno cuando se compra champaña, pero si te pesa, bueno, pues este es un súper vino que puedes usar. Como te dije, no pasa de los 100 pesos, es seco y te voy a explicar de qué se tratan estas mimosas. Necesitas vino espumoso, jugo de granada, piña y naranja, frambuesas, cerezas negras, una naranja, azúcar y varitas de romero, que vamos a cortar de abajo para que sean agitadores. Escarchamos con azúcar la copa y vamos a mezclar los tres jugos para que se haga uno. Pon moras en tu copa, llena la mitad con vino espumoso, la otra mitad con jugo y adorna con romero. Mira qué rico y mira qué linda se ve, tía. Dime si esto no es más navideño que otra cosa. Hasta se me ocurre que sí las pudiste haber servido anoche, pero ya tiene. Hoy estamos en el día uno de recalentado oficial, así que seguramente te van a saber deliciosas. Saludita, vamos a ver qué tal. Ay, claro, son para que revivas, son para que te sientas otra vez con el espíritu navideño, pero renovado. Si amaneciste cruda, ¡uh, tía! Esto, esto y pavito recalentado, esto y jamoncito recalentado, esto y tu pasta así con bastante queso de anoche recalentadísima, con poquita ensaladita de manzana, con lo que tengas. Si te vas a hacer lonches de pavo, ¡uy, qué rico! O mejor aún, si todavía tienes así como la energía y las ganas de que dijeron, bueno, vamos a hacer una carnita asada, ¡uh! ¡Qué rico! Seguro lo vas a disfrutar muchísimo. Que tengas muy bonito fin de semana, que disfrutes bastante esta Navidad diferente, pero en casa, pero con la familia y con muchísimo amor y muchos abrazos virtuales, por supuesto. Pues salud, yo soy tu tía borracha.